Música Hola mi amigo de esto de la carpintería, soy Domingo Freire y estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna Y claro que es tu canal favorito porque siempre te traigo videos y enseñanzas importantes Si lo que te gusta es la carpintería y hacer las cositas de la casa por ti mismo Como decimos todos, bricolaje, hágalo usted mismo, DIY Y hoy te traigo un tema que seguro te va a interesar Porque sé que a todo el mundo le encantan los gabinetes como este cuya puerta abre hacia arriba Que los llamamos flippers en algunos países Pero hoy te voy a mostrar un tema que seguro no encontrarás en ningún otro canal y menos en español Te voy a enseñar a instalar un herraje de alta gama, un sistema de elevación de la marca DTC Y seguro que esto va a incrementar tus habilidades como carpintero En videos anteriores te he enseñado a hacer diversos gabinetes cuya puerta abre hacia arriba Esos gabinetes son conocidos como flippers en muchos países Pero lo que tienen de importante es que su puerta abre hacia arriba con diversos sistemas de elevación El sistema de elevación más tradicional es este que puedes ver por acá Que simplemente tiene una pieza hidráulica que nos permite o nos facilita el abrir la puerta de manera suave Y sin hacer tanta fuerza a nosotros Y nos permite cerrar la puerta y que quede perfectamente plegada o cerrada en nuestro gabinete Pero tiene algunos inconvenientes Digamos que su durabilidad a veces es un poquito más corta de lo que querríamos Y hoy el equipo de DTC Venezuela me ha hecho llegar un sistema de elevación que ellos conocen como Top Stay Que es un herraje de alta gama como este que tenemos por acá Que tiene diversas ventajas sobre el brazo hidráulico tradicional que utilizamos para los flippers Y la mejora más grande que podemos tener en nuestro mobiliario cuando aplicamos este tipo de herrajes de alta gama Es la alta ajustabilidad o los diversos ajustes que podemos hacer para mejorar el funcionamiento de nuestro mueble Y una gran ventaja que tiene este sistema de herrajes de alta gama De sistema de elevación para gabinetes Es que tenemos que prescindir o mejor dicho no vamos a utilizar ninguna bisagra Porque el herraje por sí mismo nos permite sustentar o soportar la puerta Además tiene una carcasa o una cubierta decorativa que viene en varios colores Yo la voy a utilizar blanca porque el gabinete que yo hice es blanco Pero los consigues en otros colores que puedes adaptarse según el diseño del gabinete que tú hayas hecho Y además le puedes ajustar la fuerza para subir tu puerta También es multiposición para que no tengas que necesariamente abrir hasta arriba tu puerta Que por cierto tiene una apertura máxima, esta que tenemos por acá, de 107 grados Pero nos permite que si la persona es un poquito más bajita y no puede alcanzar la puerta una vez que esté arriba Pueda quedarse en esa posición para que podamos cerrar correctamente nuestra puerta Y además por supuesto que podemos graduarle el peso de la puerta que vayamos a colocar Esto es muy importante porque nuestra marca DTC te recomienda el como máximo utilizar gabinetes de 120 centímetros de ancho Para colocar este sistema de elevación Esto es muy importante porque el material que utilizas para tu puerta, bien sea MDF, MDP O si vas a montar una puerta con marco de aluminio y de repente con un acrílico Pues va a variar de peso Pero no te preocupes porque el equipo de DTC Venezuela Tanto en su página web como en su estupendo showroom en Caracas, Venezuela Te pueden dar la asesoría para que sepas cuál es exactamente el herraje o el sistema de elevación Según la puerta que vayas a colocar en tu gabinete En la caja de descripciones te dejo el enlace directo a la página web de DTC Venezuela Y a su sitio en Instagram para que puedas adquirir cualquiera de sus productos Y consultarles, bien sea de dentro de Venezuela o afuera Porque también hacen envíos al extranjero de cualquiera de sus herrajes ¿Qué nos trae o de qué consta nuestro sistema de elevación? Pues tiene primero que todo las dos piezas que son los brazos que nos ayudan a elevar la puerta Y estos brazos tienen esta cubierta decorativa Que como ya te dije, viene en varios colores Que la sacamos o la despegamos a presión Para poder tener acceso a la parte interna Que nos permitirá instalarlo en la lateral o en la pieza de pared de nuestro mueble Además de ello, como ya podrás ver Trae una bolsita que nos trae los herrajes Que nos permiten instalar el sistema de elevación Sujeto a nuestra puerta Que son estas dos piezas que hay por aquí Y además nos trae unos tornillos Que veremos pronto como se van utilizando cuando vayamos a instalar Y lo más importante es que, te recuerdo No tenemos bisagra Solamente vamos a utilizar estas piezas como sistema para elevar nuestra puerta Y lo vamos a instalar con herramientas bien sencillas Esto no tiene mayor complicación Vamos a utilizar una escuadra para poder trazar con facilidad Líneas perpendiculares en nuestro mueble Que nos servirán para sujetar con estos tornillos Nuestros brazos hidráulicos Y además vamos a utilizar un destornillador tradicional O un destornillador inalámbrico como me verás utilizar a mí Y algo muy importante es que tienes que tener Una broca para madera de 5 milímetros de diámetro Y por supuesto, todos los trazos y marcas Los haremos en nuestro mueble ayudándonos con un lápiz de grafito Antes que todo, tenemos que conocer las características mínimas Específicas que tiene que tener o que debe tener nuestro gabinete Porque resulta que este sistema de elevación va a ir colocado Dos, como ya te dije, uno a cada lado Pero va colocado de esta manera En esta posición Y él necesita un espacio mínimo Para caber dentro de nuestro gabinete Y para funcionar correctamente ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener siempre en mente Antes de diseñar cualquier gabinete En el que queramos utilizar este sistema de elevación? Pues primero que todo Que el espesor con el que vamos a fabricar nuestro mueble No puede superar los 22 milímetros Es decir que estas piezas No pueden ser más gruesas que 2,2 centímetros Porque esto variaría la altura Y en consecuencia el funcionamiento De cómo va a ir unido a nuestra puerta El sistema o el elaje que estamos utilizando Además la profundidad viene dictada por supuesto Porque es para el elaje dentro de nuestro gabinete Y para ello necesitamos Profundidad interna mínimo 24 centímetros 240 milímetros Y de altura tenemos que tener internamente Como mínimo 20 centímetros o 200 milímetros Para facilitarnos la colocación de este sistema de elevación DTC previene el tener estas muesquitas Que tenemos aquí que sobresalen Para la cual le vamos a hacer un par de perforaciones En la parte lateral de nuestro mueble ¿Dónde irán esas perforaciones para que encastre perfectamente Nuestro herraje? Pues primero que todo Vamos a tomar la medida Desde la parte de arriba de nuestro mueble Hacia abajo Y vamos a buscar O a marcar 74 milímetros Como yo todavía no he instalado el gabinete Y para que te sea más fácil ver Todas las medidas Y lo que vamos a hacer por acá Voy a voltear el gabinete Para trabajar cómodo en mi mesa Y acércate por acá Para que veas cómo vamos a hacer las marcas Para las perforaciones Una vez que trazamos la perpendicular A los 74 milímetros de altura Vamos a tener una línea En la que vamos a hacer una marca Desde el borde de afuera de nuestro mueble Hacia adentro A 37 milímetros Y luego nos vamos a ir hacia adentro 64 milímetros más Por lo tanto vamos a hacer otra marca A los 101 milímetros Y ahí vamos a hacer una perforación En la que vamos apenas a entrar en la melamina En nuestro material Para permitir insertar correctamente nuestro herraje Verificamos que nuestro taladro Este en la posición de taladrar No en la posición de martillo Para que no golpeemos el material Y con nuestra broca De 5 milímetros de diámetro Vamos a entrar en la pared de nuestro mueble Unos 3 a 5 milímetros Que es más que suficiente Para que encajemos bien el herraje Y lo posicionemos de manera correcta En el lateral de nuestro mueble Ahora vamos a buscar Que estas dos muescas coincidan Con las perforaciones que acabamos de hacer Colocamos nuestro herraje Nos guiamos por la linecita Y vemos que al ya haber encajado Las dos muescas en las perforaciones Queda inmovilizado nuestro herraje Y vamos a colocar los tornillos Los cuatro tornillitos largos Que nos trae el herraje Y los vamos a ir ingresando En estas perforaciones Ahí colocamos El primer tornillo Y ingresamos primero Y luego apretamos Confirmamos que este inmovilizado Y entramos Y así hacemos Con cada uno de los tornillos Y así hacemos Ahora pon atención Porque viene la parte más delicada La que sería la más complicada A la hora de instalar este tipo de herraje En nuestro mueble Que es colocar las piezas Que sujetan nuestro herraje A la puerta Y para ello tenemos que saber Donde irá posicionado en la puerta Y esto puede variar un poquito Porque tenemos que estar muy conscientes De algo Que si ya has hecho varios gabinetes Y has visto algunos de mis tutoriales Sabrás Que la medida externa De nuestro mueble No es exactamente igual A la medida de las puertas Y esto es lo correcto Porque si lo hacemos Estrictamente iguales No vamos a poder ajustar la puerta Para moverla Posicionarla mejor Si tenemos que correr Un poquito para arriba Para abajo O inclinar la puerta Con respecto Al cuerpo del gabinete O a una línea de gabinetes Que estemos alineando Todas sus puertas Para ello tenemos que saber La altura Y el ancho externo De nuestro mueble Y la altura Y el ancho De nuestra puerta Vamos a tomar Esas dos medidas Y para saber Cuál es el pequeño Margen diferencial Vamos a restar El ancho Y el alto también Pero vamos a empezar Con el ancho Del mueble Menos El ancho De la puerta Así vamos a saber Cuál es la diferencia Y al dividirla Entre dos Vamos a saber Cuánto sería la distancia Si está totalmente Centrada nuestra puerta Con respecto Al borde externo Del gabinete Y luego vamos a hacer Lo mismo Con la altura Tomamos La altura del mueble Y la altura De nuestra puerta Vemos cuánto nos da Al restarla Y al dividirlo entre dos Sabemos cuál es La altura Que tendríamos En nuestra puerta Cuando esté centrada En nuestro gabinete Te voy a explicar Lo más sencillo que pueda Cómo vas a colocar Estas piezas Que son las que Unen nuestro herraje A lo que es La puerta De nuestro gabinete Primero que todo Tenemos que saber Que esta puerta Está puesta Considerando que Esta es la parte superior Esta es la parte inferior Y estos son los lados Por lo tanto Esta es la parte De arriba De nuestro gabinete ¿Verdad? Y tenemos que encontrar Los puntos Donde vamos a ingresar Los tornillos Para fijar Nuestro herraje Lo importante Es que sepamos Primero por dónde Van a ingresar Los tornillos Que es por estas Dos perforaciones Que entre ellas Tienen 32 milímetros 3.2 centímetros Por lo tanto Esa es la distancia Entre los puntos Donde van a ingresar Los tornillos Y cómo encontramos Estos dos puntos Pues primero Vamos a tomar Nuestra escuadra Y vamos a tener Que determinar Una perpendicular Desde la parte superior ¿Cómo sabemos Cuál es la distancia Desde el borde De nuestra puerta Hacia adentro En donde vamos a colocar Nuestros tornillos? Pues relativamente fácil Tenemos que saber Las medidas Que te dije anteriormente Primero Saber De cuánto es El grosor Del material Del MDF De la madera Con la que hayas hecho Tu gabinete Y saber Cuál es el diferencial De distancia Entre la medida De tu puerta Versus La medida De tu gabinete Esa como te dije La divides entre dos Y vas a tener Esa pequeña distancia Que te llevaría Hasta el borde Del gabinete Considerando El borde Aquí Del lado De tu puerta Y vamos a aplicar La siguiente fórmula Vamos a tomar 12.5 milímetros Más El grosor Del material Con el que hayas hecho Tu mueble Que puedes hacerlo Con un material De 18 15 milímetros Y en algunos países Los hay de 16 milímetros En fin Vas a sumar 12.5 milímetros Más Los milímetros Del espesor Con el que hayas fabricado El lateral De tu mueble Y a esa sumatoria Le vas a restar El diferencial Entre el borde De tu puerta Y el borde De tu mueble Así vas a tener La distancia Desde el borde externo De la puerta Hacia la perforación Y ahorita Es mucho más fácil Una vez que tenemos Esa medida Calcular La distancia Desde la parte De arriba Tendríamos que tener En cuenta Que vamos a colocar El primer tornillo A 8 centímetros 80 milímetros Menos El diferencial Entre la parte De arriba De tu puerta Y la parte De arriba De tu gabinete Que en mi caso Son 2 milímetros Pero puede variar Un poquito Dependiendo De como hayas hecho Tu más pequeña Esta puerta Ok Ahí vamos a tener Esos 80 milímetros Menos los milímetros De ese diferencial Y tenemos El primer punto De ahí para abajo Tenemos que tener Los 32 milímetros De distancia Para colocar El herraje Ahí vamos a ingresar Los tornillos Teniendo en cuenta Que esta barrita El herraje Va a estar Hacia abajo Con respecto A tu gabinete Porque ahí es que La vamos a sujetar Del brazo hidráulico Que colocamos En el muerto Vas a utilizar Los tornillos Que ya te trae Tu herraje Para la instalación En una superficie En una superficie MDF Son unos tornillos Cortitos Para que no traspase La puerta Son unos tornillos De 6 por 5 octavos De pulgada Y bueno Vamos a posicionar El herraje Y donde hicimos Las marcas Vamos a colocar El primer tornillo Hacemos centro En la marquita Que hicimos Con el lápiz De grafito Nos afincamos Un poquito Para que entre Con facilidad El tornillo Y apretamos Una vez colocado Colocamos El segundo tornillito Nos fijamos Que esté bien En el centro De la marquita Y apretamos Nuestro tornillo Ahora Antes de unir Nuestra puerta Al gabinete Debemos reconocer Que este ganchito Que ves acá En lo que es La parte de arriba De tu puerta Va a encastrar En este tubito Que ves aquí Y luego Haciendo clic Vamos a lograr Que este ganchito Sujete En este tubito En este paralcito Que vemos aquí Nuestro herraje Esto hay que hacerlo Con el herraje Abierto Nunca vas a estar De frente Porque el herraje Puede golpearte Ahí levantamos Ves que esto Tiene suma fuerza Por lo tanto Alejaditos Nada de acercar La barbilla Ni nada Porque esto Da un golpe Más duro Que el que nos daría Un boxeador Hacemos lo mismo En el otro Y procedemos A colocar Nuestra puerta Estos son Los ganchitos Que vas a Encastrar En el herraje Que colocamos En el mueble Ahí Lo alineamos Lo mejor que podamos Buscamos Que encastre En ambos lados Y una vez Que encastró Vamos a bajar Nuestra puerta Para que se sujete El ganchito Con este dispositivo Ahí está ya Sujeta nuestra puerta Si queremos sacarla Apretamos esta palantita Y va a salir La puerta Pero es importante Que coloquemos La puerta Antes de hacer Todos los ajustes Ahí ya tenemos Colocada la puertita Y vamos a hacer Los ajustes En nuestro herraje Y ahora YouTube Me permite Que tú seas Un miembro De este canal Puedes hacer Click En el botón De unirme Que está Al lado De suscribirse Y ahí podrás ver Los diversos niveles De membresía Que obtendrás Muchos beneficios Diferentes Según el nivel Que tú escojas Entre estos beneficios Están El que tengas Acceso temprano A mis videos Para que los veas Antes de ponerlos Al público general Y otro beneficio Muy interesante Está en el nivel Más alto De membresía Con el cual Puedas tener Mi asesoría Con una conversación Mensual En la que te pueda ayudar A desarrollar Tu proyecto particular De carpintería En nuestro herraje Podemos ajustar Dos fuerzas La primera Es la velocidad De apertura De nuestra puerta Que la regulamos Acá En esta perforación Adentro Tenemos un tornillito Que si lo aflojamos Le quitamos fuerza Le quitamos velocidad A la apertura De nuestra puerta Igualmente Tenemos que regular La fuerza Que tiene Nuestro herraje Con respecto Al peso De la puerta A menor peso Queremos que tenga Menos fuerza Nuestro herraje Para que pueda manejar Más convenientemente El peso De la puerta Y eso lo ajustamos En dos tornillitos Uno que está por acá Que es el de ajuste grueso Digamos que el ajuste rápido El que nos movemos Más grosamente A la hora De ajustar Lo que es Esa resistencia Al peso de la puerta Y aquí adentro Tenemos el ajuste fino Vamos por acá Que lo vemos En el otro lado Con más claridad Los dos tornillos Aquí tenemos El de ajuste grueso El de ajuste rápido Y aquí adentro Puedes ver El de ajuste fino Con estos dos tornillos Regulamos la resistencia Que tiene Nuestro herraje Con respecto Al peso De nuestra puerta También podemos Posicionar Nuestra puerta Con respecto Al cuerpo del mueble De forma muy fácil Tenemos Tres tornillos Que podemos ver Por acá Y que nos van a permitir Que movamos La puerta Con respecto Al mueble El primero Que vemos En la parte Más adentro De nuestra puerta Nos permite hacer Que la puerta Esté más pegada O más despegada Del cuerpo De nuestro mueble Cuando esté cerrada Igualmente Tenemos dos ajustes Uno acá En el medio Y otro acá Externamente Que el de aquí adentro Que esté en el medio Nos va a permitir Mover la puerta De forma horizontal Y el que está Aquí En la parte más externa Nos permite hacer Un movimiento vertical De nuestra puerta Estos movimientos Que permiten Estos dos tornillos Los dos últimos Que te acabo de explicar Nos mueven la puerta Aproximadamente A unos dos milímetros Y haciendo un juego Teniendo algo de paciencia Entre jugar Con ambos lados Y jugar Con la horizontal Y la vertical Podemos lograr Que nuestra puerta Se mueva horizontalmente Verticalmente O inclinarla Si amerita hacerlo Y una vez Que hayamos instalado Nuestro gabinete Solo nos falta Colocar La tapa decorativa En nuestro herraje Que entra a presión Y una vez Hecho esto Pues ya queda Listo nuestro gabinete Con su herraje De gama alta Que como ves Tiene un freno Excelente Que retrae la puerta A una velocidad Maravillosa Para que tus muebles Se conserve En perfecto estado Si quieres Hacen como yo Que le puedes colocar Un tirador Para evitar estar Tocando el laminado Decorativo Y eso seguro Le va a dar Mayor vida A tus muebles Por favor Déjame tu comentario Para saber Si te gustó Este video Que crees Que puedo informarte Pero recuerda Que te voy a dejar En la caja De descripciones Todos los enlaces De la marca Para que puedas Hacer cualquier pregunta O adquirir sus productos Recuerda que soy Domingo Freire De Caracas Venezuela Este es tu canal favorito Carpintería creativa moderna Le vas a dar Me gusta Comentar a este video Y lo vas a compartir En tus redes sociales Y si no lo has hecho Pues te vas a suscribir Yo por aquí Te voy a dejar Un par de sugerencias Para que sigas Aprendiendo mucho más En carpintería Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós